muy buenas tardes a todos nuevamente barujasher por este hermoso regalo y estamos casi al cuarto día de la semana vamos entonces a dar comienzo un poco sobre el conocido un poco sobre el tema de pinjas y le damos gracias al rabai sin él por verdad por dejarnos esta instrucción nuestra enseñanza el tema que vamos a tocar hoy es aquí que le daré mi pacto de paz así que vemos que esta semana estamos comenzando a leer pinjas y al final de la semana pasada leímos la paracha bilán sabiendo que hachen desprecia la inmoralidad le aconseja a moa que envíe sus hijas para tratar de seducir al pueblo de israel así que mirán mirán y moa siguieron este viejo consejo que resultó como conocemos en la posterior plaga que acabó con 24.000 miembros del pueblo judío así que vemos que pinja ven el azar ven aaron a cohen a ishi el ahamati de caan o el kinati dice entonces pinja el hijo del azar la el hijo de aaron el cohen dio vuelta mi cólera vengando mi venganza 25 11 bien qué significa vemos que pinja actuó de una manera valiente y también decisiva para poder detener la inmoralidad y promiscuidad la promiscuidad que los rodeaba y así logró terminar con la plaga aquí aprendemos que nosotros no vamos a hacer como pinja no vamos a ir a matar a una persona pero si vamos a sacar la a hacer que la inmoralidad se aleje de nosotros bien en todos los sentidos en todos sentidos inclusive si sabemos que había una persona que hace actos inmoral es no es que lo vamos a odiar lo vamos a aconsejar pero lo mejor es mantenernos al jane porque porque esa mala actitud se puede transferir a otras personas cuando el ser humano no 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 comprende no puede comprender entender que no es a mí que solamente me estoy haciendo daño le estoy haciendo daño a todo aquel que toco o cualquier que me relaciono porque la impureza se transmite porque eso puede ser que hay una persona que muy fuerte porque vemos que las mujeres de malián y moa fueron inclusive a seducir a moshe pero sabemos que moshe era un hombre muy alto espiritual pero eso no ocurre con todas las personas no significa muy bien que ahora la vamos a tomar una iniciativa y vamos a a a a a personas con mala cara no porque porque dicen nuestros sabios estoy muy de acuerdo en eso que si no existiera el mal todas las personas harían bien soy el mal la alta bajaba comer del fruto del árbol la conoció el mal pero si no el hombre no conociera del mar en entre todos serían buenos entonces que lo que tenemos que hacer para pedirle a carlos pero no relacionarnos con ellos claramente no bueno no los vamos a dejar de amar hay que amarnos si necesita un consejo si necesita una ayuda podemos estar a lo que me refiero es relacionarnos constantemente que no nos dejemos llevar a donde ellos digan vamos a ir a tal lugar o vamos a ir a tal lugar no aceptar eso muy bien a eso debe tratar de alejarnos un poco de aquello que nos puede hacer trabajar cuando realmente no somos muy fuertes fuertes espiritualmente esto mismo con una persona que fuma usa droga que bebe cerveza dios por si sabe que es alcohólico o sabe que le puede caer al hueco entonces alejarse ni un poquito de poca debe beber bien igual que una persona que fuma un cigarrillo ya es porque el otro ya es porque el otro entonces es muy importante que entonces hagamos de fila por esas personas pero vamos a continuar así que vemos que nuestros sabios no es en severa no enseñar enseñar enseñaron que la sedaca caridad simboliza por el masatí a shekel la media moneda que se utilizaba que era de plata dorada en el tabernáculo así que la sedaca salva a la persona de la muerte cuando la persona es bondadosa dios es bondadoso con esa persona claramente no es que voy a dar sedaca va a ser bondadoso porque voy a querer seguir en el pecado bien eso es realmente dios odia aborrece la inmoralidad y la presencia no hay forma de que una persona tiene ahora voy a dar sedaca para seguir en mi misma actitud no es para que dios tenga bondad de mí y me ayude me rescate de esta inmoralidad de esta promiscuidad de esta actitud claro que la persona necesita tener ese interés tristemente hay personas que no quieren tener ese interés que al final al final se dan de cuenta así como lo hemos combinado quería que morir como lo justo pero no quería dejar su mal camino y así muchos que piensan que su su camino está correcto porque porque la sociedad los aplaude porque la sociedad los acepta pero la sociedad te puede aplaudir la sociedad te puede aceptar pero ellos no tienen el poder de perdonarte ni de salvarte entonces lo que dice maldito el hombre confió otro hombre lo que significa estás estás confiando que una persona te aplaude la persona te acepta claro porque tenemos que amar al prójimo no lo vamos a a tirar ni ni a ni a maltratar ni nada por el estilo porque si tú estás en una en el zapato de esa persona no te gustaría que te tratara así y menos menos que hay personas que inclusive están luchando con su con su con su verdad con su inmoralidad y permituidad personas que están luchando también pero como no sabemos quién está y quién no pero si sabemos cuando una persona no quiere cambiar una persona quien va se revela contra cada grupo eso pasa mucho cuando la persona de un hombre se transforma una mujer y de una mujer se transforma un hombre va en contra de la voluntad de una persona que está revelándose contra dios y no importa cuánto amor le demos tiene que buscar el amor y a cada otro mundo la ama de esa forma la ama como la contra verá como la creo y entonces esa persona se revela contra dios tristemente la a esa persona si decide cambiar que en muchos casos no lo hacen que cuando sigue ese camino por muchos años muchos casos no lo hacen entonces es triste cuando vemos personas que tienen un potencial grande y todos tenemos potenciales personas que tienen potenciales y los discos los derrochan en sus propios en su propio pensamiento porque es tan ciego porque su mala inclinación es tan elevada es más elevada inclusive hay personas que en máximo creación más impureza elevación impureza como vemos con milán que no pudo ni tan siquiera percibir el ángel ni tan siquiera pudo entender las nada y cuando vio el ángel ni tan siquiera pudo decir tiene me es que soy culpable sobre la excusa no bien de soy este hice mal a cada otro no lo vio como ah si quiere pues yo regreso no mientras siquiera pidió disculpas realmente las palabras que habló son hipocresía porque tenía todavía su interés de seguir verdad el camino de maldecir así que es triste ver verdad estas personas así así que la la cuando damos caridad cuando hacemos caridad no estamos diciendo a cada grupo ayúdame una persona que busca la que tiene ese 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 sentimiento de de que no quiere vivir ahí que está atrapado se siente atrapado preso en sí mismo y que no quiere no se siente feliz no se siente a gusto no se siente realmente para este parte del equipo de de esas de esas personas o de cualquier acto inmoral o promiscuidad entonces dios lo ayuda dios ayuda a la persona y que a cada grupo cuando uno tiene algo en nuestra vida y realmente no nos sentimos felices cuando ayudamos a los demás o le pedimos a cada grupo ayúdame estoy preso en esto dios nos ayuda y entonces prepara nuestra vasija y nos transforma claramente el proceso no es fácil hay que vencer muchas cosas muchos pensamientos hay que tener para empezar a tener el control de nuestros pensamientos de nuestra vida y no dejar que el yésara nos diga realmente no embattuse verdad con cosas que no tienen que ver muy bien así que vemos que el ganor de lina explica que curiosamente la palabra más así se escribe con la siguiente letra men je y finalmente la tarde así que vemos que la letra sabí del me la del medio representa la sedaca carida y las letras inmediatamente antes y después de la de la de la sabí son je y yo que forman la palabra la palabra hay vida que es el resultado de dar salica ese darse de la capelón así que por otra parte las letras más alejadas de la sabí es decir la men y la tal forma en la palabra de muerte y es el resultado de distanciarse de la sedaca o de distanciarse de la bondad de ayudar bien por eso es que incrementamos la sedaca bien ya sea este dinero tiene muchas veces pues es bueno que las que envíen a escuelas de la yeshiva o a sinagogas realmente los que no son ya judíes pueden ayudar a centros humanitarios comunitarios ayuda e inclusive usted puede preparar las escenas y llevarlas a los pobres a los que están en las calles preparar una cena con todo y pedir permiso y prepararle y llevar una cenita que sea toda la semana o cada una vez al mes se reúne la comunidad y está uno pone su besito y puede ayudar siempre hay siempre oportunidades de gustar braja siempre no tenemos que esperar a que cada uno de braja tiende nosotros tenemos la plaza delante ayudar el mundo 2 es una gran plaza en una gran bendición pero mente hay que hay que mirarlo que abrir los ojos al cabello son del alma no los ojos del cuerpo así que aquí pintas vemos que logró acabar con el enojo de jamás el enojo de hashem jamati por otra parte se escribe con las letras g así que jamati por otra parte se quiere con la trajet la men la tar y la yu así que a diferencia de lo que encontramos con el ejemplo de la sedaca cuando hashem se enoja con el pueblo la men y la tar me muerte está próximo al verla a una de la otra y así mismo vemos que la primera y la última letra de la palabra jamati la son la g y la yu que forman hay vida así que lo son los que se encuentran más alejadas pintadas logró terminar con el enojo de hashem cuando así la desintegración del concepto de la men y la su siguiente sensación de la plaga así que cuando nosotros que desintegramos están de esa muestra me esa muerte de nuestra vida que podemos estar vivos pero si no tenemos una vida con finalidad con propósito o realidad con verdad honestidad con positividad etcétera etcétera realmente estamos muertos si pensamos que buscar a dios solamente para que para metros fines pero no va no va a ser realmente algo que va a ayudar a los demás no más lo vamos a recibir pero cuando cada vez por cuando queremos escuchar sin más no esperamos la pedida a dios sino que actuamos como hizo pista pinja no se fue a pedir a dios mira lo que es o mira este programa pinja actúo pues valiente y decisivo y así tenemos que ser nosotros valiente decisivo en nuestras determinaciones o servimos a jacados brujo o servimos de la a o hacemos amigos de dios o no somos amigos de dios o amamos la vida vamos la muerte tristemente que no hay nada no es una muerte solamente física hay una muerte espiritual y es más vez más fuerte esa como una persona que está depresiva está siempre triste inclusive termina quitándose así la persona es peor no me quiero imaginar eso que la de la expresión es algo horrible y claramente la depresión no viene por muchos pueden pensar que viene por problemas de la mente no la depresión viene porque a dios y a un ángel mal el ángel espíritu del más para atormentar porque está caminando por el camino equivocado bien así que son por más que eso de que los médicos aquello de otro yo no creo en eso yo no creo en médicos yo creo en la canción así que de qué manera realmente hay que visitar el médico y todo para entender pero quien hace todo es sacado pero no es el médico ni los medicamentos muy bien la persona puede salir de la depresión que le diga tiene una depresión crónica no te preocupes para cada grupo no existe lo crónico si no existe la libertad y hace su mente realmente no va a ser fácil ya será no te va a soltar tan fácil que la primera inclinación nuestra mala inclinación no va a soltar tan fácil sino si le seguimos por tantos años y no nos va a soltar tan fácil tenemos que luchar para poder plases libres y poder de la servir a cada grupo muy bien así que vemos que el comentario por eso para hacer esto vemos que pinja le fue dada una recompensa asombrosa la que mencionamos y no te lo viti viti saló y aquí que le daré mi pase en mi pacto de paz lo encontramos el número 25 12 así que vemos que comentarista italiano soporno explica que el pacto de la paz era la garantía de paz de la muerte misma a pinjas y fue concedida inmunidad del malar amabe el ángel de muerte el soporno baja su opinión argumentando también que el profeta eliao era pintas así que eliao aprendemos de naví profeta ascendiendo al cielo en una carroza de fuego y con este pacto de paz nunca murió así que de esta manera fue la venganza que pinja tan única y ejemplar que por ella le fue dada una recompensa tan asombrosa vemos que la historia cuenta extraído del libro around the magic tabla el table del rabe de rabe pesar pesar que ron que rosh aunque él era un pelón que rosh de un nombre muy rico conocido como rc que se destacaba por su bondad con otra persona así que aunque él era un habido hombre en gozo siempre encontraba un lugar en su corazón para los menos afortunados que a menudo acudirían por su ayuda hay personas que no mueren personas que mueren físicamente pero que no mueren espiritualmente y puede ser que se convierta hasta en malar así que vemos que cierto día simón un hombre que había hecho de falco por sus obligaciones en varias oportunidades llamó a rs para pedirle un préstamo muy grande aquí sabiendo que ya nadie más le prestaría dinero vemos que se decidió ayudarlo y rase tenía la esperanza que simón valorar el hecho que él lo había ayudado cuando nadie más lo haría así que esto demostraría también su agradecimiento y reembolsando el préstamo en tiempo y forma así que desfactualmente eso nunca sucedió la fecha de crecimiento llegó y no se escuchó ni una sola palabra de simón así que vemos que después de más de dos años de paciencia vemos que rase finalmente llegó al límite se acercó a simón para reclamar su dinero sin necesidad de decirlo vemos que rase se enojó fuertemente cuando simón dijo que jamás en la vida había recibido préstamo alguno de rase así que cómo puede usted negar el préstamo yo lo ayudé cuando nadie más lo haría así que es como usted me recompensa reclamó rase agitadamente vemos que simón permaneció más permaneció fijo y clamó y calmó en su negativa obligando a rase a llevar a simón a un hizo frente a una puerta raménica así que lo puede ser determinado que a la falta de cualquier documento testigo simón que tuvo la opción de jurar que él no había recibido suma alguna vemos que rase podría ser exonerado de cualquier cálculo culpa así que frase había pensado que simón no tendría el descaro como para jurar falsamente pero nuevamente calculó mal durante el juicio simón seriamente juró que él no había perdido pedido préstamo dinero a rase en ese mismo momento rase gritó yo no me yo no me importa ya no me importa el dinero lo que no me lo que no puedo creer es como usted pura y falso no le importa acaso los diez mandamientos la pregunto el rap usted es una deshonra no sólo por usted sino para todos los judíos habiendo dicho esto rase se levantó y salió violentamente de la sala durante mucho tiempo rase había quedado curioso no me importa el dinero sino como puedo como pudo curar falsamente rase decía continuamente así que vemos que los años pasaron y el incidente pasó al olvido un sabato la tarde vemos que rase pasó al centro de la sinagoga y éste se paró frente al público e hizo un anuncio inesperado algunos años atrás tuve un incidente con simón así que después del fallo del tribunal critiqué a simón públicamente de manera severa tal como lo difina de difamé públicamente pido ahora yo su perdón públicamente todos quedaron duros inmediatamente después del rezo la gente se acercó a rase curiosa por saber la causa de causante de esta disputa después de tantos años vemos que en ese momento rase contó la siguiente historia la semana pasada viajaba por negocios en una ciudad lejana como me sobra me sobraba tiempo resolvi sentarme de curioso en una puerta radínica cuando me senté y escuché lo que trataba me di cuenta que estaba juzgando un caso casi idéntico al mío en contra de simón un hombre que había admitido a otra gente haber perdido préstamo dinero de un cierto individuo rico ahora lo negaba no pueden ser dictaminaron que él podría jurar y así queda él quedar libre de cualquier obligación así que nadie pensó que él juraría pero lo hizo vi todo lo que pasó y nada me desconoce nada me desconceptó así que cuando viajaba de vuelta nos cuenta que a casa pensé 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 lo siguiente este hombre también había violado los mismos mandamientos que me habían perturbado años atrás pero ahora no me molestaba realmente porque me alteré tanto con simón pero de ningún modo con este otro caso lo que me di cuenta es que realmente era mi dinero lo que me molestaba yo decía que era el hecho de que tocaba mi dinero que tocaba mi dinero este fue el motivo por el que hable severamente en contra de simón el dinero realmente divide no solamente la vida de dos personas divide una comunidad divide nuestra vida y así para nuestra relación de nuestro dios verdad de acá de su recuo bien así que pensemos que pinjas dice el pasú versículo realmente vengo la venganza de Hashem pinjas vengaba el honor de Hashem en ningún momento su interés persona que tenía intereses personales que no podemos utilizar el nombre de dios para decir tiende te va a pasar esto te va a pasar lo otro te va a pasar aquí o te va a pasar allá o hachén te va a castigar no no podemos porque porque te debes dinero al fin y al cabo el dinero no nos pertenece le pertenece al santo bendito sea y puede ser que la que en un momento nosotros nos olvidemos de ser bondadoso y le robamos a una persona que yo puso ese dinero en nuestra vida para que fuera entregado a otra y de repente verdad no hicimos verdad como la persona se iba loca y no le pagamos o no lo vimos o no lo revela no le entregamos entonces dios nos va a hacer regular responder por ese dinero que tenía que haber sido la dado a otra persona así que vemos que pinja no tenía un interés personal y pinja lo que hizo fue absolutamente puro y también motivado para salvar el honor de Hashem sin ningún interés personal y por esto es que vivió eternamente eso él no él no lo hizo para tener honor o para que la gente la fraude inclusive ni pensaba que la toida va a tener verdad iba a ser escrita que iba a tener una para allá una persona de la toida en su nombre muy bien así que debemos actuar verdad pero en cuanto vivimos en nuestros rezos por la redención final debemos realmente dejar a un lado de nuestros intereses personales igual cuando seguimos a dios tenemos que dejar de un lado nuestros intereses personales cuando amamos para ayudamos a una persona la ayudamos sin intereses personales cuando damos gracias a los a los alumnos y a todos ustedes la todos rabinos todos maestros deben dejar a un lado sus intereses personales muy bien las planeadas vacaciones en estar claramente no estoy diciendo que si la persona tiene trabajo para contra una yeshiva es otra cosa muy bien pero también tiende nosotros tenemos que mirar que esa persona nos está enseñando y altera ayudarla también con una sedaca al compartir lo bonito de nosotros con esa persona muy bien no sentando solamente que es quien eso es su obligación y entiende así también era hay que actuar y responderle darle con la este como se dice sea agradecido con esa persona por ayudarnos a crecer así que vemos que cuando pedimos en nuestro color de la en nuestro preso por la redención final debemos realmente dejar a un lado de nuestros intereses personales las planeadas vacaciones el mercado así hace una accionario el doble el dólar etcétera y estar verdaderamente comprometidos y sufriendo por nuestra situación actual en la diáspora en donde día a día vemos la increíble profanación del nombre de Hashem así que debemos actuar como pinta que can o es can y tequilati debemos estar celosos con lo que hacen con Hashem sin mezclar nuestros mezquinos intereses y preocupaciones realmente una vez que alcancemos ese punto las noticias de la redención no serán traídas sino por parte de pinjá eliao haciéndonos saber que sus enseñanzas finalmente han sido aprendidas y podremos entonces así bailar y también regocijarnos para recibir la llegada del mensaje que se revelará al mundo las maravillas de Adonai pronto en nuestros días que tengan hermosas tardes Shalom Aleichem ya mismo nos vemos para terminar entonces la parte final de la profundidad de la de la la verdad es que 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 la